Hola, bienvenido una vez más a su podcast, Lo Bello de Ser Enfermero. Soy su anfitrión Giovanni, con gusto lo saludó. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación de esta semana. El episodio del día de hoy, el número 68, es especial y charlaremos acerca de una travesía y una experiencia muy hermosa con una enfermera opina y por lo tanto tenemos a una invitada muy especial, mis bellas y bellos enfermeros, para los que apenas se unen a la comunidad de redes sociales, digamos de enfermería ahora de Latinoamérica. Ella es licenciada en enfermería, especialista en hermatología y maestra en docencia e investigación en salud. Y por eso le damos una cordial bienvenida a Paola Acuña. Bienvenida y muchas gracias por tu tiempo, Paola. Hola Giovanni, hola a los bellos de ser enfermeros, a todos los bellos y bellas enfermeros. Espero que se encuentren bien, un saludo cordial y muchas gracias de antemano por la invitación. Muchísimas gracias a ti por aceptar, por estar aquí con nosotros y dedicarnos un poquito de tu tiempo, porque sabemos que también andas haciendo muchas cosas. Sí, claro, y pues te agradecemos el esfuerzo que haces por venir con nosotros a la entrevista. Pues mira, como te platicaba fuera del aire, vamos a comenzar con la frase de la semana. Siempre, todas las semanas tratamos de dar una frase positiva, bonita, que motive a la gente. Y pues en esta ocasión escogimos una frase de Mario Benedetti que menciona Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo. Entonces, esta frase la escogí, la leí y me gustó justo porque muchas veces tenemos muchos sueños, muchísimos sueños, pero a veces es tan complicado cumplir todos esos sueños que aparecen, como bien lo dices, en cinco minutos, pero que soñamos toda una vida, toda una vida de proyectos, de metas, de objetivos, de lugares donde quieres trabajar, de lugares a los que quieres ir a viajar. Entonces, sigan soñando, sigan esforzándose y sobre todo sigan cumpliendo todos sus objetivos, sus metas y sus sueños. Y ese es como el mensaje que les queremos dar esta semana. Me cae a mí muy bien también. Perfecto, qué bueno. Antes de comenzar de lleno con el tema del día de hoy, a todos nuestros escuchas, les recordamos que se suscriban, que les den like, manita arriba, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast. Vayan a seguirnos también a Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, también en todos como lo veas de ser enfermero. También vayan a seguir las redes sociales de Pau, que se las vamos a dejar en la descripción como la recomendación de la semana. Y van a poder encontrar posts, van a poder encontrar flashcards, van a poder encontrar, en el caso del obvio de ser enfermero, también webinars. En el caso de Pau, ahorita vamos a platicar un poquito de sus proyectos para que también sepan qué es todo lo que pueden encontrar. Pero bueno, la idea de esto es que vayan, se suscriban a nuestros canales y nuestras redes sociales y bueno, ahí van a poder encontrar mucho, mucho, mucho contenido relacionado con la enfermería. Muy bien, mi Pau. Pues, ¿quién es Pau? Esa es la primera pregunta. Y es sorpresa porque justo en el borrador que te mandé no venía la número uno. Es la pregunta sorpresa. Bueno, Giovanni, Pau es una enfermera peruana. Como ya muy bien lo dijiste, no tengo una especialidad, yo estoy en proceso de una maestría. Lo interesante de Pau en este momento es que ella viene realizando un programa de integración para enfermeras extranjeras en la provincia de Quebec, en Canadá. Es una apasionada por la enfermería, diría en ese aspecto. Le gustan mucho los chocolates. Y actualmente... Somos dos, ok. Sí, por favor. Y en estos momentos me encuentro en Lima, en Perú, porque justo he terminado el curso de integración. Así que me he venido a pasar unas semanas con la familia, a comer rico, a disfrutar del calor, porque allá, porque ve que está muy frío. Bueno, estaba. Ya empieza la primavera. Sí, tengo 12 años prácticamente como enfermera. Sin embargo, esto se vio un poco... Paró un poco por el hecho de que he estado en mi proceso de convertirme en enfermera registrada allá en Canadá. Pero ha sido una constante lucha de esfuerzo y de sueños de poder lograr esa homologación tan deseada y no dejarme solo como una enfermera de mi país, sino que poder trascender un poco más y sobre todo poder volcar toda la información que yo puedo obtener allá con mis colegas de acá, no solo de Perú, sino también de toda la comunidad hispana. Ya vieron, les dije que tenía una invitadaza para este episodio. Y nos va a aportar muchísimo y es, claro que sí, también una fuente de motivación para que ustedes puedan realizar sus sueños, para que vean que sí pueden ejercer la enfermería, que cuesta un poquito de trabajo en otros lados, pero que sí pueden ejercerla y que hay que capacitarnos y hay que estar continuamente allí, allí, dándole todo lo que podemos ofrecer a la enfermería, porque la enfermería a nosotros nos puede ofrecer muchísimas cosas. Entonces, como bien se los dije... Adelante, adelante. Es un campo muy amplio y nosotros, como te digo, bueno, tomando un poquito ese tema, venimos de una escuela, yo vengo de más de 10 años, entonces la educación ha cambiado mucho desde ese entonces también y nuestras enfermeras que son mayores, las senior, como les llamamos, tienen otro tipo de enseñanza. Entonces, cada vez se van generando nuevos campos de enfermería. En nuestros tiempos, no sé, Giovanni, ¿cuánto tiempo tienes de enfermero? ¿Hace cuánto egresaste? Casi cinco años. Cinco años. Y ya esos cinco años marcan una gran diferencia, ¿no? En esos tiempos, por ejemplo, no había enfermera informática, no había enfermera en inteligencia artificial, no había enfermera en telesalud. Entonces, son ramas que se van amplificando y que muchos todavía aún no conocemos. Exactamente. Y también de ahí que nosotros, también como este tipo de generación, pues que nos involucramos, ¿no? También, digamos, no solamente en telesalud, ¿no? Que también sí es un tema bien importante y que creo que, digo, salvo tu opinión, desconozco igual de muchos lados, pero he visto como un auge muy importante, por ejemplo, en España, ¿no? Que en España se utilizan mucho telesalud, o sea, para estar educando continuamente. Incluso tienen canales de televisión abierta, ¿no? Que se dedican a entrevistar enfermeros, enfermeras, médicos, paramédicos, etcétera. Y que, pues, obviamente le dan educación para la salud de las personas que decidan ver esos programas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, aquí en México, la verdad es que no tenemos un espacio tan, tan abierto para eso. Y por eso a veces justo hacemos este tipo de programas, ¿no? Un podcast que pueda llevarle a muchos nuevos enfermeros estudianditos, les digo yo, que vayan en primer semestre, ¿no? De la carrera o trimestre o cuatrimestre, depende de la escuela en la que estudien, pero que están iniciando y que dicen es que yo necesito algo más porque como que esto igual no era lo que yo esperaba, ¿no? Y entonces necesitan un plus, algo de motivación, como justo, pues, tú hoy, el día, ¿no? El día de hoy que les puedes demostrar que sí se puede ir a donde tú quieras y cumplir tus metas y objetivos. Y también muchas invitadas que he tenido invitados que tienen maestrías, que tienen especialidades, que tienen un trabajo muy bueno, que no solamente se dedican al ámbito hospitalario, ¿no? Sino que también hay otro mundo por fuera donde puede actuar la enfermería. Y, bueno, eso es lo que buscamos con el podcast, ¿no? Que las nuevas generaciones, pues, vean todo, todo lo que te puede ofrecer la enfermería. Y sobre todo también que es muy asequible, ¿no? Uno puede estar haciendo sus cosas y lo puede estar escuchando, puede en cualquier momento y en realidad es algo que incluso en muchos lugares está siendo gratuito. O sea, es asequible para todos y accesible. En realidad, por ejemplo, lo voy a hacer enfermero, es gratis para todo mundo quien lo quiera escuchar en donde lo quieran escuchar, ¿no? Ahí tenemos la aplicación del audio de Spotify. Nos salen luego los países hasta donde nos han escuchado, ¿no? Y ahí luego uno dice, ¿cómo crees que me escucharon allá? Pero ya te pones a revisar bien las estadísticas y todo y hasta te dicen qué ciudades al menos lo han reproducido en algunas ocasiones y pues sí es de eso. Se siente bonito, ¿no? ¿Hasta dónde puedes llegar? Por ejemplo... Exacto. O sea, yo soy de las personas que piensa que así tú, una persona sea la que te escuche, que te vea o que te siga, por ejemplo, en redes sociales, tú vas a generar algún tipo de impacto en esa persona. Y lo otro es que todos, todos tenemos algo que aprender de la otra persona. Por ejemplo, lo que conversábamos fuera de récord, ¿no? El hecho de que aprender cómo es que tú editas, cómo es que realizas todo este proyecto, para mí, como te comenté, es algo admirable, ¿no? El hecho de que tú saques un capítulo por semana. Sí, ¿qué crees? Que también es algo que me han comentado incluso otros compañeros igual aquí en México que hacen podcast, ¿no? Que dicen, ¿cómo le haces para que para que tenga 68 episodios? No, nosotros no nos da tiempo. Digo, pues a mí tampoco, pero a veces ahí andamos, ¿no? Nos desvelamos un poquito más, pero para poderles ofrecer el episodio en tiempo y forma, porque yo, como les dije, son los martes, como al inicio, ¿no? Bienvenidos a sus martes de lo bello de ser enfermero. Y entonces los martes, los martes, los martes siempre van a tener un episodio de podcast, además de que a veces cuando son fechas especiales, ya sea aquí en México o alrededor del mundo, por ejemplo, el Día Internacional de la Enfermería, o sea, en este caso, este año va a caer en viernes, me parece, o en sábado, uno de esos dos días. Y entonces, ese día sale un episodio bonus, ¿no? O sea, un episodio que no va con el número de cuenta, pero es un episodio especial y que los vamos a presentar, ¿no? Entonces, la idea de esto es que los martes, sí o sí, de cajón, decimos aquí en México, es lo bello de ser enfermero, su episodio, puede ser un episodio cortito, porque depende también del tema del que estemos hablando, o una entrevista, que usualmente eso los hago un poco más largos para que el invitado tenga todo, todo lo que quiera decir y hasta donde quiera decir y si dura cuatro horas, pues cuatro horas, ¿no? Digo, eso ya lo podemos dividir en dos horas, pero la idea es que el invitado aquí brille, ¿no? Entonces, la idea de esto, pues es que hoy, como se los dijimos desde el inicio, conozcan quién es Paola, ya se presentó, ya nos dio una pequeña introducción a lo que ella hace y ahora queremos preguntarle ¿quién es una enfermera opina? Sí, bueno, una enfermera opina nace como una idea en el 2018 por la necesidad de querer dejar un legado a los futuros estudiantes. Sentía, para eso entonces todavía no me encontraba en Canadá, entonces solamente era un sueño, por así decirlo, tener un blog y poder llegar a otros estudiantes y contar un poco de mis experiencias porque, como dicen a veces, lo que nos dicen en la universidad no necesariamente va a ser en tu vida diaria como enfermera y quería, pues de alguna forma poder llegar a alguna comunidad en enfermería. No se podía porque en ese momento yo me encontraba full trabajo, enseñando, tiempo completo, etcétera. Y en el 2019 que me voy a Canadá, al inicio no podía trabajar obviamente como enfermera porque estaban mis documentos en trámite, entonces dije creo que este es el momento de poder enfocarme en este proyecto. Y es así como que empiezo a buscar nombres porque yo decía lo que yo quiero es que una enfermera sea escuchada porque desde mucho antes sobre todo aquí en Perú nunca se ha visto por ejemplo una ministra de salud que sea enfermera o no se ha visto una directora así de un hospital grande, no de un nivel que sea una enfermera. y mucha gente hasta el día de hoy piensa que la enfermera es la asistente del médico cuando esto no es así. O sea, pueden pasar, no sé, ya han pasado más de 15 años quizás que me he formado y se sigue, sigo escuchando gente que dice no, cuando una enfermera da un consejo no, no, dice ay, como que dudan, desconfían, entonces, y no, eso no puede ser, entonces, y cuando decían, ¿no?, ¿qué opina la enfermera? y ahí se me viene la idea, yo quisiera que sepan que una enfermera puede opinar, que tiene voz, que tiene mando, que tiene decisión, y entonces es por eso que nace una enfermera opina con ese nombre, esa es, es como nace, ese fue el motivo porque quiero que sepan que todo el mundo, que quiero que sepan todo el mundo que una enfermera puede opinar, que puede decir lo que piensa y que va a ser con criterio, con conocimiento, con decisión y con argumentos, entonces, por eso es que nace un blog, una enfermera opina en el año, en agosto del, porque el día de la enfermera se celebra aquí en agosto, en Perú, entonces, en agosto del 2019. Sí, mira, eso sí lo tenemos un poquito en común, justo el 6 de enero en México, este es el Día Nacional de la Enfermería y por eso también, como te platicaba, por eso escogí ese día para poder iniciar este proyecto, ¿no? Es un día especial, a final de cuentas, para la enfermería, pues, de cada uno de nuestros países, ¿no? Que si bien somos hermanos latinoamericanos, o sea, y tenemos mucha historia que nos une y tenemos desde la parte de la colonia, ¿no? Porque en realidad pues fuimos invadidos por la misma, pues, por la misma. Colonizados. Sí, fuimos colonizados por los mismos, digamos, el mismo grupo, ¿no? De españoles, entonces, tenemos muchas cosas en común, aunque a veces no nos damos como el tiempo para poder como indagar en qué cositas sí tenemos en común, pero la verdad es que sí, somos países latinoamericanos que tenemos mucha historia en común. Y también creo que en sí la red de enfermeros en realidad en Latinoamérica en general es fuerte, es fuerte. Siento que necesita de repente un poco más de reforzar un poco las columnas o las bases, pero en sí yo creo que entre organizaciones de diferentes países con respecto a la enfermería hay bastante y más aún Perú con México siempre colaboran bastante en lo que son congresos. Sí, sí, demasiado y la verdad también es bastante gratificante porque entonces también nos damos la perspectiva tanto en Perú como en México como en Argentina porque también me ha tocado mucho cursos donde compartimos ponentes con Argentina, con Colombia sobre todo, con esos tres países, Chile también en algunos casos, compartimos como mucho conocimiento y pues bueno, también aprendemos la perspectiva que tienen ellos, claro, el sistema de salud cómo lo manejan, a lo mejor ciertos puntos específicos que aquí en México se manejan distinto, bueno, a lo mejor en Argentina los hacen más fácil, ¿no? Ustedes lo hacen a lo mejor un poco más protocolizado o a lo mejor nosotros somos los que tenemos muchos protocolos, ¿no? pero bueno, vas aprendiendo cosas y perspectivas de ciertos procedimientos, de lo más básico, la atención al paciente, ¿no? La recepción al paciente o el triage, las urgencias o también si estamos en una unidad de cuidados intensivos o terapia intensiva, pues bueno, también ahí tendremos opiniones diferentes de acuerdo, pues obviamente a nuestras experiencias, ¿no? A las patologías más comunes que existen en Perú o las que existen en Argentina, en Chile, en México, Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso creo que también nos llena mucho de mucho conocimiento, como bien mencionabas, porque no nos cerramos a una perspectiva única, ¿no? Sino hay un mundo afuera y ese mundo también es importante conocerlo porque claro que te puedes encontrar en cualquier momento a un paciente extranjero, ¿no? Que a lo mejor vino de vacaciones o que a lo mejor vino por cuestiones de trabajo pero que se empezó a sentir mal o que tuvo alguna situación clínica y pues necesitas conocer un poco de su cultura para que puedas conectar con él y puedas darle la mejor atención posible. Entonces, creo que eso también es bien importante. Rescato dos cosas de las que mencionas. La primera es hacer en resumen, creo, las redes de contacto, ¿no? Redes de contacto hoy en día es básico, sobre todo en enfermería. y esto no es solamente el hecho de asistir a congresos sino que hay, por ejemplo, en Canadá se utiliza mucho lo que es el LinkedIn y siempre les digo, o sea, no sean, de repente no se crean un perfil perfecto pero eso les va a ayudar a salir al exterior sin necesidad de salir del país, por ejemplo, porque al inicio quizás no se pueda, ¿no? Y lo otro que mencionas que también creo que estoy muy de acuerdo es el hecho de expandir la visión. El hecho de, como tú dices, puede llegarnos un extranjero quien sabe que es de otra religión, que no habla el idioma, que tiene otras costumbres y uno tiene que saber interiorizar eso para poder dar los cuidados, ¿no? Hay cosas muy, que me sorprendieron mucho cuando ya he empezado a ejercer en el área de la salud allí en Canadá y no me ha quedado más que adaptarme porque tengo que respetar primero su cultura y segundo la costumbre como persona, ¿no? Como persona. Y tú sabes que hoy en día Canadá es un país y especialmente en la ciudad cerca de donde yo me encuentro que es Montreal, que es donde trabajo, es un país y esta ciudad en particular es multicultural, o sea, puedes encontrarte en una sola cuadra 30 personas de cada una de diferente país, entonces es todo un tema y en el hecho de la salud en particular es algo muy especial. Sí, y eso digo, creo que también resaltando lo que mencionaba, pues creo que es un reto, ¿no? Es un reto también para los profesionales de la salud en general porque, pues de nuevo, ¿no? O sea, tiene que adaptarse a múltiples, múltiples, múltiples culturas, pero también es un estudio que creo, bueno, al menos aquí en México también se le está dando como un pequeño auge a la transculturalidad, en enfermería porque justo eso es lo que tenemos que empezar a visualizar ahora, ¿no? Ya no somos, digamos, el cliché de mexicano, ¿no? Que teníamos, ¿no? Sino ahora ya somos una mezcla, ¿no? Porque ya hay muchos extranjeros también viviendo acá y ya sean estadounidenses, españoles, este, hay también de Canadá, hay gente obviamente de Sudamérica, gente de Centroamérica y de algunos otros países, asiáticos, ¿no? También sobre todo hay muchos asiáticos acá, entonces ya esa mezcla de culturas, pues tú también tienes que aprender a identificarlo, no encasillar a la gente tampoco, De nada, bueno, este parece tal cosa, no sé, sino escucharlo, poderlo, este, comprender sus necesidades y entonces a partir de ahí ya hacer tu plan de cuidados, ¿no? Y que ese sea el mejor plan de cuidados que le puedas ofrecer a esa persona. Así es, mejor dicho, imposible. Muy bien, ¿y cómo, cómo te ha servido ese blog de una enfermera opina para que, para que tengas todo ese crecimiento personal y ese crecimiento profesional? ¿Te ha abierto puertas o ha sido un poco complejo con eso? Bueno, al inicio sí fue un poco, no complicado diría, pero sí requiere tiempo, ¿no? Como todo lo que uno quiere realmente hacer se toma su tiempo, ¿no? El hecho de escribir y ver qué escribir o qué es lo que les puede interesar, pero a veces también cuando uno se enfoca mucho en qué escribir y se enfoca, se encasilla, como tú mencionaste, la palabra no resulta porque si estás pensando en lo que quieren los demás y no dar lo que tú realmente quieres, quizás no es así, ¿no? Entonces, empecé a escribir de temas que me parecían interesantes y los trataba de hacer de una forma de tú a tú, ¿no? Una forma muy personal y contar experiencias y temas que encontraba en la parte de fuera de mi país, en este caso enfocado en Perú y que sean básicamente, por ejemplo, de Estados Unidos, de Australia, de Canadá y que pueda traducirlos para poder que otras colegas o estudiantes que en este momento quizás están en un proceso de aprendizaje del idioma puedan acceder a esa información que a veces es limitada. Entonces, al inicio fue un poco difícil, pero después ves los resultados porque, ¿qué pasa? Como tú dices, hay una métrica, ¿verdad? Y en el blog te dicen, ¿no? ¿Qué países te leyeron? Y empiezan las personas y aquí aprovecho para que se suscriban. Entonces, se suscriben y semanalmente o mensualmente se les mandan los boletines y con respecto a eso, ya ellos pueden acceder a la información y empieza un intercambio de ideas, de sugerencias, de discusiones porque a mí me gusta mucho lo que es la discusión en el buen sentido de la palabra, ¿no? para poder llegar a buenos términos o para generar nuevas ideas también. Entonces, sí, fue un poco, tal vez, un poco difícil, podría decirlo, pero como me gustaba hacerlo, yo estaba feliz. Y después, como tú dices, sí se ven los resultados en el sentido que la gente se va comunicando y te dicen, ah, me pareció esto, este tema me gustó o cómo hiciste esto y también empecé a contar un poco de mi proceso, por ejemplo, ¿no? Y por eso fue que se fue expandiendo hasta que llegué a lo del podcast también. Y dije, como ya lo habíamos conversado, que me parece que el podcast es una forma de poder llegar mucho más fácil y rápida. El detalle está en que no está totalmente difundida. Y me imagino que hace dos años cuando tú empezaste, no muchos sabían lo que era el podcast. Sin embargo, hoy en día no hay organización, bueno, todavía, que tenga su podcast. Claro. Básicamente en inglés, porque, por ejemplo, hasta un hospital tiene su propia edición de podcast donde da prevención para sus propios pacientes. Entonces, yo digo, ¿por qué ese proyecto no lo podemos rebotar en hospitales nacionales? En mi caso, yo hablando de Perú. Y no necesariamente no me pueden decir los jefes, por así decirlo, o las comitivas superiores, es que no hay un dinero para poder hacerlo para invertir, porque muy bien tú y yo y muchos seguramente que nos siguen saben que para hacer un podcast no se necesita tanta inversión. Exacto. Sí, en realidad un podcast meramente de audio, en realidad pues no necesitas tampoco mucha inversión en tu celular es lo fundamental. En este caso, pues hay aplicaciones antes denominada Anchor, como tal, ahora ya hubo la modificación y ya se llama Spotify Podcasters, ahora sí al 100%, porque incluso ya la habían comprado desde hace dos años, ya la había comprado Spotify, pero ahora ya le cambiaron así todo el nombre, ya es la aplicación de Spotify Podcasters y es la única, por ejemplo, es la única aplicación que necesitarías y desde la aplicación tú puedes grabar tu audio y allí lo puedes ir editando y ponerle soniditos extra y lo deja pues creo que bastante bien, ¿no? Pero si ya le quieres poner un poquito más de emoción, no sé cómo decirlo, bueno, puedes descargar por ejemplo Audacity, ¿no? Que también pues tiene sus variantes gratuitas y entonces subes tu audio, lo vas editando poco a poco, pero de nuevo, ¿qué necesitas? Pues solamente un micrófono y ¿cuál micrófono tienes? Pues tu celular, tu celular te va a ayudar a grabar todo, ¿no? O tu computadora o tu tablet o lo que tengas, ya no necesitas invertir como en más cosas, ya si quieres ahora sí hacer una producción un poco más grande, ¿no? Que ya tengas un micrófono, una cámara, etcétera, bueno, ahí sí ya es un poco más de inversión, pero bueno, creo que también eso tienes que visualizarlo a futuro, ¿no? Para que te deje también una remuneración a ti, porque pues obviamente invertiste y la idea es que a la larga es un recíproco, ¿no? Claro. Igual, perdón, otra idea también de crear el blog fue de que, por ejemplo, aquí en Canadá, cuando uno se presenta a un doctorado, es importante tener una parte de presentación y algún proyecto personal, o sea, cuando aquí uno se presenta, por ejemplo, para un doctorado, se presenta con una página web, o sea, cada persona tiene su propia página web, no LinkedIn, no un CV que uno lo hace en PDF y ya, no tiene su propia página web. Digamos, su propio dominio, ¿no? Es decir, exacto, su nombre y su dominio. Giovanni.sb.com, ¿no? Así es. Exacto. Y creo que también esa parte es muy importante, ¿no? Porque ese ya es tuyo, o sea, digo, al final de cuentas, aunque el dominio lo tengas que estar renovando, digamos, renovando, pero es tuyo y tú sabes lo que publicas, tú sabes lo que subes ahí y toda la información que se quede allí arriba de ese blog, pues es tuya. Te representa. Es tuya, ¿no? Claro. Exacto. ¿Qué crees que hace no mucho tomé unos cursos y justo nos decían esto, ¿no? Es que creen su propio dominio, creen su propio dominio, porque con su propio dominio tú allí puedes subir tus videos, puedes subir tus podcasts, puedes subir, o sea, lo que tú quieras, los resúmenes, tus propias publicaciones, todo lo que publicas, explicaban en tus redes sociales, lo puedes subir en tu dominio, porque en algún momento, esperemos que no pase, decían, pero en algún momento pudiera caerse meta, por ejemplo, ¿no? Y entonces se cae Instagram, se cae Facebook, se cae, ¿no? Y toda esa información que tenías ahí se perdió, porque no se desapareció esa red social, ¿no? Entonces, lo ideal es que puedas hacerlo de esta manera, ¿no? Y que con tu propio dominio, pues es tu dominio y tú sabes en qué momento dejas de hacerlo o en qué momento le pones más cosas o abres más, digamos, más oportunidades dentro de tu dominio y bueno, ya puedes hacer lo que tú quieras con eso, ¿no? Entonces, sí, quien quiera hacerlo, pues también es una parte importante y creo que a futuro, ¿no? Que lo tengan en cuenta. Es una cuestión que lo tengan en cuenta muy importante, porque así ya ustedes deciden qué sí, qué no y cómo lo hacen en su dominio. Y van a tener presencia también en la web que, o sea, si hablamos de forma personal, profesional, como profesionales es importante tener. Entonces, un blog de una enfermera opina es parte de ese proceso al que apunto, ¿no? Claro. y bueno, por ejemplo, aquí en México cuando comentabas lo de los podcasts en el Instituto Nacional de Cardiología en México, que es donde yo laboro, pasa que mandaban como audios pequeñitos, ¿no? Como para retomar cuestiones técnicas y decías, bueno, es que esto lo deberían de hacer un poco más formal, ¿no? En cuanto al proyecto y ponerle su podcast en un episodio así cortito de cinco, diez minutos y nos lo mandan o ya nosotros seguimos al podcast y yo lo escucho cuando yo pueda en el lugar que yo pueda haciendo lo que esté haciendo, ¿no? Pero lo estoy escuchando y creo que no lo formalizaron como tal, al menos en el hospital. Donde sí lo formalizaron un poco más fue justo la revista mexicana de cardiología hace no mucho yo creo que igual tiene como unos cuatro o cinco meses por mucho que abrieron su podcast y entonces en el podcast hablan específicamente de las publicaciones del mes, ¿no? Entonces igual sale una vez al mes pero hablan de las publicaciones más relevantes de la revista y te hacen un resumen y te las explican y obviamente pues te motivan a que termines de leer el artículo, ¿no? Y entonces digas ah, ok, era por esto, por eso comentó esto o aquello la otra persona y pues bueno, ya con eso te motivan a que leas, te informes y estés pues continuamente en conocimiento, ¿no? Esa es la idea pues realmente de un podcast, ¿no? En realidad, por ejemplo, aquí estamos haciendo entrevistas ahorita pero los episodios donde salgo únicamente yo pues les trato de explicar algo que yo ya leí, ¿no? Algo que ya investigué, algo que yo creo y considero que es importante o de dominio importante porque muchas veces nos quedamos, por ejemplo, con el infarto de miocardio y de allí nos salimos y de allí nos salimos y por ejemplo todo el mundo con la mona, ¿no? De la hemotecnia, morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina y le digo, no, o sea, es que, o sea, sí está bien la hemotecnia pero no a todo mundo aplica, ¿no? Entonces, hay que ir, antes decían, sí, todo mundo, todo mundo, no, ahora no, ahora hay que ir viendo cómo está tu paciente, qué tiene, cómo lo puedes apoyar, claro. Donde aplicamos lo que muchos personalmente hablo porque sentí que en algún momento me faltaba que es el pensamiento crítico. Exacto. Podemos saber todo el conocimiento, podemos tener todo el conocimiento pero si nosotros como enfermera, como Paola, no tengo ese pensamiento crítico, voy a ser como algo monótono y al final, como tú muy bien lo has dicho, no aplica para todos los pacientes. Exactamente. Y eso es también una de las cositas por las que existe el obvio de ser enfermero, ¿no? Siempre se les da esa recomendación de pero esto te lo estoy diciendo porque es lo más importante pero aplica a ciertos pacientes que tengan estas características y los que no tienen estas aplica a esto o para los que tengan estas características en específico repasa esto, ¿no? O haz énfasis en este punto. ¿Por qué? Porque eso te va a dar como los tips para que digas ah, sí es cierto, o sea, esto lo aprendí, a ver, vamos a aplicarlo, funcionará, no funcionará y a lo mejor puede ser que sí te funcione, a lo mejor a ti no te funcionó, ¿no? Y ahí, tienes que ir de nuevo a la evidencia y decir, oye, esto, 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 punto, o esta actividad o esta intervención de enfermería no me está funcionando del todo, ¿no? Pero utilizas tu pensamiento crítico justo como lo mencionas y yo siempre les digo a mis estudiantes en general necesitan dos tipos de pensamiento, bueno, tres tipos de pensamiento en enfermería, ¿no? Es el pensamiento enfermero propiamente para que desarrolles tu lenguaje enfermero, para que te puedas comunicar con tu lenguaje enfermero al cien por ciento y que todo el mundo de enfermería te entienda, ¿no? Tu lenguaje clínico, ¿no? Que es todo lo que debes de saber que es relacionado a, digamos, a las otras ramas de la salud, ¿no? Medicina, psicología, nutrición, etcétera, y tu lenguaje o tu pensamiento crítico, ¿no? Porque ese es el que te va a ayudar a definir de tu lenguaje enfermero y tu lenguaje clínico qué es lo que tienes que utilizar con ese paciente y entonces creo que ese punto o ese concepto que mencionas y es bien, bien importante en el pensamiento crítico. Y eso es algo que debo confesar que cuando estuve en la universidad sentí que no lo aprendí y en mi carrera también, en los inicios también, donde siento que lo he venido a desarrollar mucho más ha sido en Canadá. En Canadá las enfermeras y por eso es que como dicen nunca son buenas las comparaciones y en realidad no creo que esta sea una comparación pero sí es una lección para mí de aprendizaje de que por ejemplo las enfermeras son mucho más autónomas, tienen mucho más, a pesar que actualmente en todo Canadá pero específicamente en Quebec siento que se vive una crisis en el área de la salud básicamente en enfermería, a pesar de eso siento que las enfermeras tienen mucha más autonomía tienen mucho más empoderamiento lo cuento desde mi experiencia ojo yo sé que las cosas han cambiado y todo tiene mucha más autonomía también y sobre todo el pensamiento crítico mucho más desarrollado mucho más desarrollado y pero eso es algo que se hace de dos formas uno entrenándolo ¿no? o sea si no estudio no tengo los casos no voy a poder desarrollar ese pensamiento crítico y lo otro es deseándolo porque yo puedo ser una enfermera que todos los días voy y le doy al paciente las mismas pastillas y yo sé que no le pasa nada pero y esta es una enfermera que no quiere aplicar su pensamiento crítico y si quiero ser una enfermera que lo aplica voy a darle la pastilla el mismo día la misma hora pero siempre me voy a preguntar ¿por qué? ¿para qué? de repente ese día se le bajó el sodio se le bajó el potasio pero como eres una enfermera que repite no te va a preocupar eso y simplemente vas a dar el medicamento entonces eso es básicamente sí y la verdad es que pues sí lo podemos o al menos yo puedo decir en México vemos mucho eso que acaba de decir o sea mucho de lo rutinario de voy a sacar mi rutina siempre dicen eso voy a sacar mi rutina y yo así pero o sea no es que no es rutina o sea sí lo hacemos siempre porque tenemos que hacerlo porque es parte de nuestras actividades de enfermería pero cada paciente necesita una atención específica ¿no? porque al menos por ejemplo en el hospital que te mencioné pues un paciente tiene problemas valvulares otro paciente tiene cardiopatía isquémica y otro paciente a lo mejor es un congénito adulto y así ¿no? y nos vamos y tienen necesidades pues sí a lo mejor la básica que es la de oxigenación a lo mejor en cuanto a Virginia Henderson pues están alteradas ¿no? pero el resto de sus necesidades no son las mismas porque no tienen ni la misma patología ni son del mismo estrato socioeconómico ni tienen la misma calidad de vida ni tienen el mismo nivel de educación entonces cada uno tiene ciertas ciertas especificaciones que una enfermera con pensamiento crítico tendría que evaluar ¿no? y decir ok este paciente lo voy a valorar desde esta perspectiva porque a mi valoración inicial me dio a entender que necesita atención en este punto ¿no? más allá de la atención necesaria para su patología necesita atención en este punto y no se la hemos brindado o no se la han brindado entonces vamos a aplicar hoy un plan de cuidados que le funcione a ese paciente para tratar de resolver las cosas ¿no? el pensamiento crítico justo como lo mencionamos pues es es la pauta o es la base para que podamos nosotros identificar todo eso que el paciente requiere así es mucho cuando a veces les he dicho a mis estudiantes que hablemos un poco del pensamiento crítico suena ay lógica tengo que reflexionar o sea solo el término en sí es como que ay abrumador que aburrido pero en realidad no o sea si uno como digo uno toma la decisión o quiero ser la enfermera que todos los días como lo dices rutinaria o quiero poder darle un poco más de primero una calidad de atención mejor a mi paciente y lo otro es que yo me sienta como quien dice una enfermera una docente nos decía o quieren refrescar su cerebro porque refresquenlo todos los días preguntándose por qué cómo por qué por qué por qué sí sí claro y son son bases porque también el hecho de que tú te cuestiones muchas cosas que hay a tu alrededor pues también eso fomenta que tu noción de la realidad sea mucho mayor y entonces tu pensamiento crítico sea más acertado o más asertivo y entonces puedas tomar la mejor decisión porque la idea de esto del pensamiento crítico es que te lleve a tomar la mejor decisión posible ya sea para ti en algún momento o para una persona que necesita de tus cuidados que todavía creo que es algo o es un nivel un poco de responsabilidad mucho mayor porque no estás tomando la decisión por ti sino la estás tomando por alguien más y yo necesito tomar esa decisión para hacer estos cuidados de enfermería porque el paciente los requiere obviamente yo le voy a explicar al paciente qué es lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer y demás y ya si él acepta pues adelante si no acepta bueno también ya es cuestión del paciente pero mientras yo ya tomé la decisión de que estas son las acciones o las intervenciones que necesita ese paciente para suplir ciertas necesidades o carencias que tenga ese paciente en ese momento entonces sí claro que sí el pensamiento crítico es fundamental va desde preguntarte qué cómo por qué cuándo para qué y a todo mundo o sea a ti a tus compañeros a los médicos a todo mundo que donde tengamos en la interacción no lo hacemos o bueno yo nunca lo hago porque piensen que los estoy cuestionando nada más porque sí sino yo necesito saber por qué necesito o por qué tú necesitas que yo te ayude en esta intervención o en esta acción o qué vamos o qué estás buscando porque si yo voy y la hago nada más porque sí y no sé el objetivo de lo que tú quieres entonces pues no va o sea no vamos a tener digamos el mismo resultados esperados claro entonces sí siempre tengan mucha comunicación siempre apliquen 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 el pensamiento crítico no se cierren a nada tengan la mente más abierta del mundo porque eso de eso se trata el pensamiento crítico que no vayas como los caballitos que les ponen aquí sus lentecitos como su antifaz que no ven hacia otro lado porque les cubren nada más ven hacia el frente entonces no ustedes quítense eso y vean todo lo que haya a su alrededor y su pensamiento crítico su realidad la interpretación de su realidad va a ser mucho mejor y entonces hay una frase que me dijeron justo igual en una clase que tomé de pensamiento crítico que decía que justo esto si yo puedo tomar la mejor decisión mi realidad va a ser la mejor posible mi calidad de vida va a ser la mejor posible y los resultados de mi trabajo van a ser los mejores posibles entonces creo creo que si es bien importante y que enfermería a lo mejor no solamente nos den una clase o sea no una una ponencia una conferencia sino que tengamos una asignatura a lo mejor dentro de la carrera en donde estemos aplicando continuamente el pensamiento crítico y creo que sería bastante genial que las universidades de Latinoamérica sobre todo pudieran brindarle un poco de atención a esto claro y sobre todo dentro de eso es el hecho de no quedarse callados porque eso es otra cosa que pasa sobre todo cuando somos nuevos ¿no? yo aprendí esto yo creo que podría hacer esto pero ay si lo digo de repente no es entonces nos reservamos esa opinión y vuelve ahí una enfermera opina o sea tú tienes todo el derecho a equivocarte y eso es algo que antes de repente por miedo ¿no? uno se callaba pero sé que hoy en día los jóvenes también son un poco más abiertos a dar sus opiniones sin temor entonces un estudiante si eres nuevo y crees que tienes el conocimiento y sabes que podría ser esa es la respuesta decirla sin miedo decirla sin miedo porque al final es mejor que te equivoques antes a que después cuando ya hayas estado en medio con el paciente haciendo el procedimiento sí eso que acabo de decir también es otro consejo que siempre le doy a mis estudiantes aquí es el momento para equivocarnos siempre les digo eso aquí es el momento para equivocarnos para preguntar las cosas que tú sientas que si preguntas eso te vas a sentir aquí en México le decimos tonto ¿no? entonces que tú digas ay no es que esa pregunta está bien tonta no tú dila porque probablemente alguien más también puede tener esa duda y no se atreve tampoco a decirlo entonces siempre pregunten siempre cuestionen yo siempre les digo no se queden con todo lo que les digo yo porque a lo mejor yo leí la actualización de hace siete meses pero la que salió ayer no me enteré porque estaba haciendo otras cosas y tú la encontraste y resulta que ya está refutando todo lo que te estoy diciendo no adelante eres libre de participar pero claro ¿no? obviamente tus conocimientos deben de estar fundamentados deben de estar respaldados con un documento oficial ¿no? porque también llegas y me dices ah es que lo encontré en Wikipedia bueno Wikipedia la puedo editar yo la puedes editar tú la puede editar Juanito Pérez y entonces ese es como como el el gran problema ¿no? o sea siempre tener las bases y otra cosa creo que también eso es fundamental digo no sé allá en Berú a lo mejor les enseñan un poco mejor esta parte de la investigación pero aquí la verdad es que al principio te avientan al ruedo ¿no? y tú investigas como puedas y en vez de que te enseñen desde el principio también estas son las bases de datos más importantes a nivel nacional a nivel internacional busca aquí la información que necesitas para tu carrera profesional no tú investigalo como puedas creo que también es debería ser como al inicio y no tanto al final bueno al menos por ejemplo aquí en la UNAM en la Universidad Nacional Autónoma de México el módulo de investigación en la facultad en la que yo fui lo dejan hasta el último o sea el último semestre y dices no ese pone lo primero o siempre acomodan así es enfermería comunitaria o salud pública es lo primerito ¿no? a donde vamos después modificaron y le pusieron médico quirúrgica todo el adulto las patologías del adulto en general es de todo el segundo año luego ven gineco-obstetricia y luego ven pediatría y luego ya ven educación y administración y el último semestre es investigación pero es lo que les digo creo que creo que la investigación la pudieran poner un poquito antes a lo mejor en el tercer semestre no sé o iniciando el segundo año para que bueno ya tienes bases de enfermería digamos lo básico en un primer nivel de atención en una clínica comunitaria o no sé ya tuviste contacto con el paciente ya tuviste contacto con la comunidad ya hiciste de cierta manera una investigación porque aquí lo que hacemos es llevar a los alumnos a prácticas comunitarias ¿no? y ir tocando los hogares y hacer encuestas y demás para después llevarlo a un estudio de comunidad al final de cuentas es una investigación cuantitativa ¿no? entonces ya hiciste una base de eso entonces ahora vamos a reafirmar tus conocimientos de investigación pero ahora ya no solo cuantitativa ¿no? sino también cualitativa y de estas de la cualitativa todas sus ramas ¿no? que son un buen para que puedan determinar qué es lo que ellos quieren buscar e investigar ¿no? y ya después ahora sí en médico quirúrgica 1 médico quirúrgica 2 pediatría tineco obstetricia tú ya sabes de dónde buscar la mejor información posible porque ya lo practicaste ya lo hiciste ¿no? entonces yo consideraría desde mi punto de vista que eso sería como como lo ideal ¿no? pero pues bueno acá acá les dejan como al último al último semestre ya la investigación y pues la verdad es cierto que ya muchos tienen su promedio asegurado ¿no? y dicen bueno ya le flojeo un poquito o ya no le pongo tanto énfasis a esto porque sacando 8 no me afecta mi promedio ¿no? acá que se maneja del 5 hacia el 10 ¿no? son como las las calificaciones que se acuerdan entonces este dicen bueno saco 8 una calificación digamos intermedia ¿no? y no me afecta ya mi promedio entonces ya no pasa nada y es cuando digo no o sea motívalo también a que a que investigue a que busque que le dedique tiempo pues para que le agarre cariño ¿no? también a la investigación porque al menos en México enfermería sí le hace falta muchísima muchísima investigación yo creo que somos hermanos en ese aspecto es casi lo mismo en mi caso por ejemplo cuando yo salí mi promoción éramos creo no sé no recuerdo éramos ciento y ciento dos más o menos y de la ciento dos solo hicimos tesis cuatro creo y por eso me tomó más tiempo hacerlo y era como que la quería dejar o sea me arrepentí en algún momento de que no debía hacer esto pero luego un docente me dijo no tienes que enamorarte de tu tesis o sea suena de repente un poco cursi pero es la verdad o sea tienes que amar el tema porque también he ayudado con asesorías de tesis entonces me dicen profesora pero ¿qué tema puedo hacer? y yo como que o sea no va a depender de mí tiene que ser un tema que te motive porque al fin y al cabo tú vas a ser la persona que vas a leer gracias gracias por decir esto porque justo en la parte de docencia cuando yo entré a esa misma facultad de donde yo salí a dar clases me dejaron o me dieron la introducción hacia ese módulo ¿no? al de investigación y entonces al final hubo un poco de críticas porque eran temas que no eran pues todos los temas no se veían en la unidad hospitalaria donde íbamos a hacer las prácticas ¿no? pero yo hablé y defendí muchísimo las ideas de mis estudiantes porque dije es que es lo que ellos quieren investigar yo no le puedo decir ah no investiga heridas este y estomas porque es lo que hay o sea no investiga lo que tú quieras investigar y ya si vemos pacientes con estas características o personas con estas características entonces los podemos entrevistar sino tu investigación la hacemos cualitativa y ya vemos qué tipo de investigación cualitativa es la que vamos a utilizar para que tú fundamentes tus escritos ¿no? así y pero muchas personas están tan acostumbradas como te decía ser cuantitativa una investigación cuantitativa que dices oye sí o sea sí está bien pues porque a veces hay que saber cuánto hay de qué hay y cómo hay pero a veces hay que saber qué es lo que está pasando con este otro grupo de personas ¿no? que nadie está hablando de ello porque todas las investigaciones eran complicaciones de diabetes melitus tipo 2 en adultos mayores de 60 años y ya ponían ahí sus gráficas y tantos tenían pie diabético tantos tenían glaucoma tantos y así ¿no? y dices ok no pues está bien que conozcamos en esa población en específico hay áreas de oportunidad y de educación para la salud y todo ¿no? pero ahora con todo eso que estás reflejando en tu cartel de investigación informativo ¿qué tú propones para o sea porque nada más me estás poniendo tus resultados y me estás diciendo pues sí está bien pero ¿qué más? en cambio yo con lo que tú me estás brindando yo puedo hacer una investigación cualitativa buscando intervenciones de enfermería en Perú en Chile en Colombia en España en Inglaterra Alemania Canadá Estados Unidos etcétera y buscar las mejores intervenciones de enfermería para cada uno de esos pacientes o esos grupos que tú estás colocando entonces le digo y creo que deberíamos estar abiertos a también a este tipo de pensamiento o sea hacer investigación pero la investigación que a ti a ti te guste no la que la otra persona quiera la que nos sugieren sí claro así que es bueno que lo dijiste muchísimas gracias muy bien qué consejos le darías a los futuros aspirantes que quieren viajar a Canadá bueno a raíz de la del blog yo decidí expandirme entre comillas no entonces inicié una comunidad primero por el Facebook y ahí somos casi diez mil más o menos personas lo que pasa es que últimamente no he estado tan activa y luego durante la pandemia creo que decidí abrir una cuenta en Instagram porque en realidad como que las redes sociales no creo que no para no todas estamos dependiendo lo que uno desee ¿no? y lo que uno desee reflejar en general entonces ahí empecé con la comunidad de Instagram y entonces es donde tengo mucha más interacción con las personas que están ahí y me preguntan ay qué bonita tu proceso yo también quiero irme ¿cómo hago? o sea es la pregunta que siempre me dicen ¿cómo hago? o ¿cómo empiezo? entonces y ahí es donde también viene lo de la mentoría pero en general el consejo que doy es primero es el idioma sí definitivamente no porque sé que Canadá en algunos aspectos hablando de otras áreas acepta enfermeros o sea no enfermeros profesionales o no profesionales que no necesariamente hablen ni inglés ni francés pero en el ámbito hospitalario en realidad uno como dicen y como lo sabemos todos tratamos con vidas entonces no es como que ah te equivocas y el paciente te pide agua y tú le das lactulosa en vez de agua ¿no? ¿por qué? porque no le sentiste entonces pero ahí es donde les digo o sea lo primero es el idioma sin y tampoco te pido que seas un fluido avanzado en el idioma que te quieras desenvolver pero por lo menos tenemos que tener las habilidades para poder comunicar ¿no? ese es el primer consejo que les daría el segundo consejo si se quieren venir como enfermeros el segundo consejo es experiencia y con esto no quiero decirles y pincharles el globo porque me dicen no pero yo soy estudiante y apenas termine me quiero ir es que lo que como hablamos en un inicio los sueños y las metas se trabajan y como quien digo siempre es un paso a la vez y un día menos y un día menos para lograr lo que uno quiere entonces nada es fácil nada llega de la noche a la mañana los que hemos salido y los que hemos migrado sabemos el esfuerzo que hacemos para ir a otros países pero uno siendo en su país también tiene que hacer mucho esfuerzo para poder salir adelante como enfermero porque sabemos también que lamentablemente nuestros países latinoamericanos el enfermero hablando salarialmente y de beneficios lamentablemente no está bien remunerado entonces lamentablemente si les digo que digo lamentable porque muchos me escriben y me dicen me quiero ir ya entonces el ya no es tan así ya entonces ahí va mi segundo consejo que es la experiencia mínimo seis meses y en donde si es posible en un área crítica en un área crítica y mi tercer consejo es que si realmente toman la decisión y no solamente en Canadá ojo ahí tengo colegas yo quise irme a Italia quise irme a Estados Unidos me han estafado antes cuando salí de la universidad me quería venir a que es donde estoy ahora pero cuando empecé a estudiar francés en el tercer ciclo dije no estudio más porque los verbos no hay forma que los aprendan y la vida a veces cuando uno sigue soñando y a veces quiere insiste 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 regresé a Quebec a Canadá y entonces tuve que aprender el francés también entonces no necesariamente que es irse a Canadá sino a cualquier país que uno quiera migrar es el idioma la experiencia y sobre todo la voluntad de querer hacerlo porque yo puedo empezar hoy y continúo una mañana dos tres y es como cuando uno quiere bajar de peso la dieta ya empiezo el lunes ya empiezo la próxima semana ahora en año nuevo entonces básicamente eso sería mis tres consejos la voluntad que requiere resistencia y persistencia sí pues creo que son tres muy importantes y grandes consejos que les estás dando porque sí hemos visto por ejemplo aquí en México hay mucha campaña mucha mucha campaña para ir a Alemania muchísima muchísima campaña para ir a Alemania a ejercer pero te dicen no requerimos que hables alemán pero que sí hables inglés y que tu inglés sí sea fluido o sea ya el alemán lo aprenderás allá con los cursos que te porque según esto también te capacitan y todo y te dan becas para estudiar alemán y demás pero si te piden al principio que al menos domines el inglés lo mejor posible para entenderlo y que al menos te puedan entender a ti lo que tú quieres decir en inglés y ya ya te capacitan para el alemán etcétera pero pues a veces sí es un poco complicado porque lo que dices sí yo también les recomiendo que al menos tengan áreas críticas en atención ya sea un área de urgencias propiamente o emergencias o un área de la comunidad de cuidados intensivos o terapia intensiva en donde puedan pues ejercer todo aquello que se pueda hacer así al máximo con ese paciente el estrés el manejo todo lo que conlleva para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer obviamente igual llegas a un país de primer mundo en el que tienen pues digamos menos problemas en cuanto a la infraestructura en los hospitales en los los insumos que utilizamos a lo mejor igual allá no hacen tanta falta como sí aquí en los países latinoamericanos pero claro que este entrenamiento en donde no tenías nada o donde te faltaban muchas cosas y logras hacer tu trabajo pues obviamente allá se te va a facilitar un poco en ese aspecto además de que ya vas con la experiencia de tratar a las personas de ver y vigilar y comunicarte y aprender a pedir las cosas o solicitar algunas otras cosas a lo mejor un papeleo que allá pueden ser protocolos distintos pero ya sabes qué es lo que tienes que hacer en un papeleo al menos tener experiencia como en toda esta parte administrativa asistencial educativa porque también es importante que puedas como les decía comunicarte con los pacientes pero poderles transmitir algo que ellos o para que a ellos les sirva en su estado de salud o sea que tengan esta capacidad para poder expresarse de la mejor manera y obviamente ya en otro idioma pues te va a costar un poquito de trabajo pero como tú bien lo dices practicando y practicando y practicando y duro y dale y duro y dale siguiendo tu meta pues vas a a poder lograrlo entonces sí para mí fueron tres grandes consejos y te agradecemos por compartirlo con los bellos y bellas enfermeras de este podcast ahora sí entonces ya hablaste un poquito acerca de que esto va muy involucrado con la mentoría ¿no? y ¿cómo nació eso? ¿qué hace un mentor? ¿a qué se dedica un mentor? un mentor básicamente nos guía nos apoya con respecto a cualquier tema en particular ¿no? básicamente el término mentor viene de mucho mucho antes de una historia ¿no? de la historia nos cuenta del mentor que es sin embargo este término se vino evolucionando básicamente en el área de los negocios ¿no? de los negocios de los emprendimientos de toda esa parte pero poco a poco ya hace más o menos unos 10-12 años se fue iniciando este este rubro de mentoría en el área de enfermería y es así como van haciendo nursing mentorship que viene a ser ¿no? la mentoría básicamente en diferentes aspectos para el profesional de enfermería se divide en muchas etapas pero básicamente puede darse dentro del área hospitalaria o sea una enfermera o enfermero puede tener su mentor o puede darse en el área universitaria y también se puede dar a nivel personal o sea yo como enfermera quiero un nurse que sea mentor para que me pueda guiar y orientar en la parte de mi carrera profesional eso es básicamente lo que es su mentor ahora ¿por qué Paola hace mentoría? porque yo tuve la oportunidad de tener un mentor y aprendí y bueno obviamente con el tiempo ya me he venido capacitando también con respecto a la mentoría y tuve la oportunidad como les digo de tener un mentor este mentor es un enfermero estadounidense que llegó a Perú por motivos familiares llegó a Perú y lo conocí por medio de y esto es algo anecdótico porque yo como les conté me quería ir a Estados Unidos y una entidad que bueno para no hacer drama una entidad ofreció llevarse enfermeras a Estados Unidos por manera legal y todo entonces él era uno de los docentes y nos estaba preparando para irnos a Estados Unidos y bueno como él estaba ya aquí en Perú empezamos porque éramos un grupo casi de 40 o menos enfermeros que supuestamente nos íbamos a Estados Unidos y al final nos estafan a todos nos estafaron bueno ya es un tema aparte anecdótico pero él se decidió quedar y ayudar a algunas colegas que o sea que nosotras quisiéramos ser ayudadas entonces me pareció una buena idea y acepté y me dijo bueno entonces tú vas a ser mi mentora mi menti que es el término para la persona que recibe la mentoría y yo voy a ser tu mentor y yo como que ok y es como un papá un papá una mamá te va orientando qué hacer y con él he tenido la oportunidad por ejemplo hice una pasantía en unos hospitales en Houston pude hacer una especialidad de lo que es el EPIC que es una asociación de epidemiología que está con Estados Unidos pude trabajar en una clínica privada que para mí me ayudó mucho en mi crecimiento diría más profesional y en la parte de administración investigación que es lo que me gusta y con él también me pude ir a muchos congresos internacionales porque presentamos proyectos juntos y él trabajaba trabaja si no me equivoco con la mano de Jim Watson ok entonces poco a poco fui descubriendo esto y él prácticamente me ayudó mucho en mi formación profesional como digo la mentoría actualmente puede es limitada o sea se trabaja por ciertos bloques y dependiendo el objetivo profesional que uno tenga y eso fue lo que sucedió con nosotros cuando yo sentí que ya no podía avanzar más y que yo quería hacer otras cosas simplemente nuestra relación como amistad continuó pero ya no se dio como un tipo más de mentor y mentee y por eso es que dije en latinoamérica no hay o sea en brasil eso sí en brasil si ustedes buscan hay una gran y fuerte corriente de mentoría para enfermeras el detalle está en que está en portugués y es por eso que muchos no tienen acceso a la información real y actual que hay pero dentro de si queremos hablar solo de sudamérica que en realidad es donde más he estudiado que es brasil ecuador todos los países de sudamérica en realidad brasil es el que tiene mayor fuerza y que las instituciones formativas y en este caso las universidades cuentan con programas de mentoría para los estudiantes de enfermería y esa es una de mis metas perfecto pues mira es algo bien importante bien interesante que esos países digamos de primer mundo también tengan esa habilidad y esa capacidad para poder capacitar porque realmente este mentor te capacita en diferentes puntos específicos como dice te va diciendo que si hacer que no hacer que leer que investigar a lo mejor se te da como pautas que investigues lo que tú quieras si ya tienes por ejemplo como decimos el tema en específico pues a lo mejor él te va guiando de ok esto te puede servir en este camino lo puedes dirigir hacia este lado es una sugerencia o si lo quieres dirigir hacia no sé hacia la población o hacia los hospitales es un decir te va orientando perdón te va orientando hacia lugares como bien lo dijiste donde pudieras hacer prácticas o una pasantía que te va a ayudar y te va a servir para terminar de formarte como toda una profesional de enfermería entonces es una creo que si es una oportunidad enorme en general para toda Sudamérica Latinoamérica Centroamérica que pudiéramos pues tener este tipo de actividades una mentoría es poder adoptar porque en realidad universidades aquí nomás en Estados Unidos y Canadá lo practican las universidades formadoras de enfermería entonces ¿por qué nosotros no pudiéramos simplemente no digo que lo copiemos porque al fin y al cabo lo tenemos que adaptar pero sí podemos hacer mucho con esa idea porque yo te digo por ejemplo Giovanni si nosotros hiciéramos un estudio de cuánto porcentaje de estudiantes de enfermería termina la universidad y está seguro o segura de lo que quiere hacer no va a ser no es la mayoría sí no no definitivamente no entonces para eso existe eso es parte de la mentoría cuando yo hago mis consultas por ejemplo y ahí va más la forma profesional es no a veces me dicen bueno necesito una mentoría porque estoy en mi trabajo pero siento que mi jefa se está como que abusando de mí y yo siento que mi carácter no es el suficientemente fuerte para ponerle un pare porque yo quiero trabajar ciertos días y ella me dice si no vengo estos días no trabajas más y así no es así no debe funcionar entonces trabajamos herramientas también para ver qué podría estar fallando en la comunicación porque a veces dicen de repente soy yo la que estoy fallando o me faltan herramientas para desarrollar esa comunicación que profesionales deben tener entonces también trabajamos ese tipo de de situaciones por así decirlo ¿no? Sí es un digamos es una tensión 360 grados va desde a la persona como tal al profesional de enfermería sus aptitudes o cualidades y sus actitudes frente a las personas de autoridad etcétera y pues creo que sí es una una idea pero excelente que se pudiera aplicar en en todos lados y en realidad también o sea va desde una guía pero también de la parte de la experiencia de uno con mentor en tus cinco años que tú ya tienes como enfermero estoy completamente segura que tienes muchas experiencias de las cuales no quisieras que nuestros estudiantes o futuros colegas pasen por las mismas entonces hay varios tipos de mentoría y una y nosotros por ejemplo en este momento podríamos estar siendo mentores de otras personas que nos están escuchando hemos hablado del pensamiento crítico hemos hablado de la importancia de tener un idioma si queremos migrar o si simplemente por desarrollo profesional entonces va a haber alguien que a raíz de nuestras experiencias va a poder aceptarlas y de repente replicarlas y entonces eso ahí sin querer también estamos haciendo una mentoría informal que es lo que muchos de nosotros hacemos solo que de repente no lo manejamos a mayor profundidad entonces vean todo lo que lo que Pau nos ha explicado lo que nos ha compartido el día de hoy la verdad que es una información muy muy valiosa este episodio es genial o sea está quedando de maravilla de verdad muchísimas gracias por tu apertura por todo el conocimiento que nos estás compartiendo y creo que con base en todo lo que nos has mencionado de todo lo que has logrado de tu esfuerzo tu dedicación tu trabajo tu blog tu curso de mentoría tus tus asesorías también para la mentoría y desde mi perspectiva una mujer poderosa emprendedora auténtica apasionada amigable e inteligente y con muchas otras cualidades que seguramente debes tener qué más sueñas lograr o cumplir en tu vida personal y o profesional bueno a veces he sentido de que uno no puede tener todo uno puede luchar por muchas cosas pero no puede tener todo en mi vida personal yo puedo decir que estoy tranquila no ya tengo 39 años es que lo que pasa es que yo uso mis cremitas de formol entonces como que ya están haciendo efecto entonces puedo decir que estoy tranquila sueño con muchas cosas pero vamos a ver qué sucede pero con respecto a la parte profesional tengo sueños mayores aún uno de ellos que no soy mucho de contarlo porque también a veces dicen que cuando uno cuenta a veces no se llega a dar pero de una forma de motivarlos mi intención y mi sueño más grande es hacer una fundación o una organización sin fines de lucro ese es el sueño de una enfermera opina poder ayudar y poder hacer que otros estudiantes tengan y mejoren la experiencia que yo he podido tener como profesional de enfermería a mis pocos años que puedo tener pocos o muchos que puedo tener y con la ayuda de muchas personas poco a poco lo estoy haciendo ya les contaré si se llega a dar muy pronto estamos trabajando ese proyecto así que sí y desde ya agradezco a todas las personas que seguramente van a escuchar este episodio y saben que son parte de este proyecto eso es por un lado y qué más sueño bueno se está haciendo realidad esto lo voy a contar así en primicia en exclusiva en exclusiva en exclusiva me gustaría hacer un libro también sueño con hacer un libro pero de verdad que yo digo wow como Paola puede escribir un libro de verdad pero yo sé que puedo solo que necesito más motivación sin embargo las cosas como digo siempre pasan por algo y las oportunidades uno llega y las busca también no siempre todas las oportunidades te van a llegar de improviso sino que uno los tiene que ir trabajando yo no voy a esperar que quiero trabajar en una universidad y si no trabajo en mi currículum si no contacto con profesores que trabajan ahí es un poco difícil entonces estoy siendo parte de un equipo que estamos escribiendo un libro para enfermeras de latinoamérica o ayuda de otras colegas peruanas estamos trabajando un capítulo de este libro que en algún momento verá la luz y ya con más detalles te puedo estar contando pero va a ser un libro muy bonito que creo que nos va a representar a muchos enfermeros a nivel latinoamericano perfecto pues lo vamos a esperar a partir de ahorita con muchas muchas gracias ya cuando lo tenga va a ser vamos a decir Giovanni tenemos que promocionar por supuesto un nuevo episodio promocionando el libro claro que sí sería fantástico y pues obviamente también que todo y todas las personas que nos están escuchando vayan a seguir las redes de Paola de verdad síganla y vayan conociendo todo este proceso porque de ahí poco a poco también ella les comparte historias de qué es lo que vio qué es lo que estudió qué es lo que aprendió el día de hoy y la verdad es que también pues eso te va enriqueciendo y te va abriendo como habíamos platicado pues una perspectiva totalmente distinta de la vida que tú solamente conoces porque es lo tuyo lo que vives diario entonces dénse la oportunidad de ir a seguir a una enfermera opina y vayan a su blog y lean su blog que también está súper padre muy interesante y les recomendamos ampliamente que vayan a escuchar también sus episodios de su podcast en Spotify y dijo que pronto lo va a retomar entonces vamos a tener paciencia pero van a ver que les va a gustar mucho todo lo que ella nos está ofreciendo para el mundo de la enfermería en Latinoamérica muchísimas gracias gracias Giovanni a ti por tu tiempo y gracias a todos los que nos están escuchando y viendo sigan adelante espero que este episodio haya sido de inspiración motivación no se rindan en lo que se encuentran haciendo un día a la vez lloren todo lo que tengan que llorar renieguen pero ya al día siguiente ya pasó y tenemos que seguir porque al final lo único que uno se lleva es la satisfacción de haber hecho lo que uno ha querido en toda su vida exactamente y pues bueno en la descripción del episodio ya sea en audio o en video ustedes saben que lo pueden encontrar en ambas situaciones van a encontrar los links hacia el blog hacia sus redes sociales para que allí sin necesidad de que la vayan a buscar y a lo mejor no la encontramos o escribimos una letra mal no sé allí directamente en el link le dan click y ya van a poder ir a seguirla a sus redes sociales queríamos platicarles queríamos platicarles esta semana acerca de una noticia que me gustó muchísimo que es un estudio demuestra que la enfermería clínica avanzada impacta de forma positiva en pacientes organización y resto de profesionales esta noticia la escribió Irene Ballesteros y dice la enfermera con competencias clínicas avanzadas no sólo cuenta con un profundo conocimiento del área clínica sino también está capacitada para manejar situaciones clínicas complejas tanta es la importancia de esta figura que un reciente estudio elaborado por la clínica universidad de navarra que ha sido publicado en la revista científica clinical nurse specialist ha identificado los beneficios de su presencia tanto en el equipo de enfermería como en el de pacientes y familias así como también en las propias organizaciones hospitalarias y entonces nos mencionan que en el 2012 en la clínica universidad de navarra se incorporó este rol específico de enfermería clínica avanzada y que ha tenido un avance la verdad es que bastante importante incluso al entrevistar a Carmen Rumeu que es la directora de enfermería corporativa de la clínica universidad de navarra nos menciona esto para nosotros la figura de la enfermera clínica avanzada forma parte de la progresión natural del modo de hacer enfermería esta figura viene a cubrir el vacío que quedó en un tiempo y su puesta en marcha pone en valor la necesidad de tener un profesional referente en algunas unidades un profesional que asegure las competencias de enfermería para el personal de nueva incorporación la práctica basada en la evidencia de las unidades etcétera la enfermería clínica avanzada tiene que ser una enfermera que previamente a haber adquirido este rol ha tenido un tiempo de desempeño en un área de especialidad en el que tiene un manejo profundo de los conocimientos de dicha área así como habilidades y competencias determinadas entonces es esto este texto en específico muy relacionado a lo que nos estaba platicando hace ratito para poder ser alguien que capacite alguien que sea mentor alguien que pueda enseñar a alguien pues al menos si debemos de presentar experiencia y obviamente capacitarnos lo que platicabas mucho de tu currículum creo que eso es importante siempre estar capacitados con lo que más te guste claro está porque también debes de buscar esa motivación en lo que más te guste si bien a veces nuestras unidades hospitalarias o los lugares donde trabajamos nos piden ciertos cursos para poder estar actualizados con lo que se ve allí pues yo también tengo toda la libertad de tomar el curso diplomado máster especialidad lo que sea que yo quiera tomar porque me apasiona entonces sean ese tipo de enfermeros vean les vamos a dejar también el link de la publicación de la noticia en la descripción del video y ellos ellos también hacen mucha referencia en la experiencia liderazgo y formación y mencionan que tener a una enfermera con ese nivel de profesionalidad que asesore al resto del equipo multidisciplinar y que ejerza una práctica de mejores protocolos y evidencia es fundamental en cualquier ámbito del sistema sanitario con este estudio se ha visto que las enfermeras valoran tener a otras compañeras que actúen como coach que les pueda ayudar en su práctica clínica sobre todo en aquellas áreas donde pueda haber incorporaciones del personal joven y que tienen la posibilidad de poder recurrir a alguien que tiene muchas habilidades para manejar situaciones complejas incluso para el propio personal experto ellas ofrecen la posibilidad de consultar un equipo esas situaciones y contrastar con la bibliografía como actuar y como tomar decisiones basadas en la evidencia entonces es fundamental la experiencia el liderazgo y tu formación son como serían como los tres puntos que Pau justo nos dijo que necesitamos para poder cumplir nuestros sueños entonces vean como como así la noticia de la semana literalmente nos cae nos cae a pelo así como si fuera un rompecabezas la última pieza de ese rompecabezas a todo lo que nos platicó Pau y pues queremos cerrar con la última sección del episodio del día de hoy que son las fechas relevantes de la semana en la cual pues decimos en esta semana vamos a iniciar con el 27 de marzo para mí bueno a mí me gusta mucho y quiero mencionar que es el día mundial del teatro la verdad es que a veces el teatro es muy divertido hay de muchos tipos de escenas que pueden aparecer en un teatro pero en realidad pues es una de de las cosas que me gustan muchísimo poder observar también yo tengo mi actriz frustrada dentro de mí en algún momento me hubiese gustado ser actriz tomé clases de teatro y también participé un tiempo no sé si han escuchado los clown ok sí y entonces también participé en lo que eran los clowns hospitalarios también he estado de voluntariado así que el teatro me pareció interesante es a nivel mexicano no es mundial es el día mundial del teatro sí el 27 de marzo entonces es fantástico cuando estuve haciendo mi recopilación de días importantes dije no este lo tengo que mencionar sí o sí porque al final de cuentas las escenas en el teatro pues hablan de muchas cosas desde problemas sociales hablan de historias románticas de hace mucho tiempo hablan de problemas socioeconómicos culturales que actualmente hay en los países bueno en este caso latinoamericanos y hay obras de trato musical enormes y bellísimas a nivel mundial que también son muy conocidas y creo que también digo es una parte digamos un poco distinta pero a mí me gusta aplicar mucho como llevar un poquito esto a la aplicación cuando hemos dado terapias de literalmente de risoterapia entonces me gusta hacer como digamos algún tipo de sketch relacionado a la educación para la salud y tratar de hacer pues reír a los pacientes sacarles una sonrisa que aprendan que se vayan con un gran conocimiento y pues bueno no es teatro profesional pero bueno se intenta hacer ahí lo mejor que se puede entonces sí me gusta mucho y creo que consideré muy relevante podérselos mencionar y si conocen una obra de teatro vayan vayan de verdad no se van a arrepentir lo van a disfrutar mucho y siempre aprendemos algo nuevo en una obra de teatro el 28 de marzo es el día internacional de los triglicéridos entonces por ahí vamos a platicar un poquito acerca de la prevención el control también de este tipo de grasas que se van acumulando pues también en las arterias entonces es importante además de que tiene mucha más adhesión hacia el hígado y esos triglicéridos pues pueden causar también problemitas ahí a nivel hepático hay que manejarlos bien y bueno estaremos platicando pronto de eso el día internacional del piano también es ese día el 28 de marzo el día internacional del piano porque también pues somos amantes de la música ¿verdad? y entonces pues hay que digo en realidad creo que todos escuchamos música de cualquier cicla de cualquier tipo de música entonces todos los días es importante para recordar una canción y si tienes una canción que te guste de piano pues adelante ese día es el perfecto para que la escuches a todo volumen y te diviertas mucho con esta canción el día 30 de marzo es el día mundial del trastorno trastorno perdón bipolar y entonces también esos pacientes requieren una atención específica y que nosotros tengamos también el conocimiento de qué es lo que pasa en un trastorno bipolar porque muchas veces no estamos capacitados y tomamos decisiones que no son asertivas con ese paciente y podemos ocasionar pues múltiples situaciones digamos a nivel psicológico o mental de ese paciente pero también implicaciones que pudieran meternos a nosotros en diversas situaciones no gratas entonces hay que conocer el trastorno bipolar hay que dar el apoyo necesario y qué más que podernos acercar también a enfermeros especialistas en salud mental que yo quiero suponer como todas las fechas que involucran situaciones de salud mental pues nos estarán compartiendo información también en sus redes sociales en páginas en blogs incluso también en videos en youtube pues vayamos a informarnos de todo esto el 31 de marzo es el día mundial contra el cáncer de colon y también es uno de los cánceres o las enfermedades oncológicas más graves y severas que existen y bueno vamos a darle también un pequeño énfasis a ese día también es el día mundial de las lipodistrofias que también llegan a padecer ciertas bueno ciertas personas con condiciones que pueden ser desde congénitas hasta que fueron adquiridas por alguna exposición o por algún cambio en su propia alimentación en su estilo de vida su trabajo etcétera que les haya condicionado a que tuvieran una lipodistrofia y en méxico ese día como específicamente en méxico pero también teníamos que mencionarlo porque es el platillo que más comemos en méxico todo el tiempo y es el día del taco es el día nacional del taco y entonces ese día vayan a comerse sus tacos de lo que quieran pero vayan a comer todos si son muy deliciosos los tacos de pastor puede ser de pastor claro de pastor bueno acá decimos de pastor de suadero de bistec de longaniza chorizo de carnitas que le llaman los tacos de carnitas pero si me gustan bastante si entonces ese día aprovechen todos para ir a comer uno y el 2 de abril que sería como el último día de esa semana es el día mundial de la concientización sobre el autismo y el día internacional del libro infantil son las dos fechas o los dos datos importantes que celebran esta fecha y claro que podamos hacer una concientización sobre el autismo y dejar también a un lado la discriminación y poder educar tanto a nuestros sobrinos hijos o a nuestros amigos que tengan también hijos y que puedan estar en contacto con algún compañero o algún familiar que tenga autismo pues poderle hacer esa concientización y enseñarles también a lo mejor cómo pueden acercarse un poco más a estas personas y que tengan una mejor relación en realidad para toda su vida y en cuanto al libro infantil pues también es una muy buena fecha para poder regalarle a un niño o a una niña un libro y que los motivemos a seguir leyendo el libro puede ser físico o puede ser como ahora ya muchos que tenemos el iPad o la tablet o lo que tengamos pues se los podemos regalar virtual pero regalarles un libro para que esa bonita costumbre de leer no se siga perdiendo ¿no? Entonces pues hasta aquí el episodio del día de hoy sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas Spotify Google Podcast Apple Podcast Web Browser Amazon Music iHeart Radio y también en YouTube en todas esas plataformas van a poder encontrar el episodio del día de hoy que estuvo buenísimo y no se lo pueden perder y si quieren que hablemos de un tema en específico pueden mandarme mensaje en redes sociales en Instagram Facebook TikTok y Twitter puede ser que necesiten un episodio de podcast puede ser que necesiten un TikTok puede ser que necesiten unas flashcards en esas redes sociales pueden contactarnos y lo más pronto posible los apoyamos con ese tema el siguiente episodio el número 69 hablaremos acerca de la enfermería del adulto en estado crítico espero que se encuentren bien esto es palabra de Nightingale sacien sus necesidades y verifiquen sus requisitos universales nos escuchamos el próximo martes con más del mundo enfermero muchísimas gracias Pau muchísimas gracias por aceptar la entrevista nos vemos hasta la próxima bye 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 bye